¡Muy buenas chavales! Bienvenidos al canal de Wario77 Y como veis en pantalla un nuevo vídeo FIFA 20 Y en este caso chicos os traigo una nueva sección en el canal Que se trata de alternativas a jugadorazos Y en este caso chicos os traigo la alternativa Las alternativas a Lionel Andrés Messi de 97 Que ya sabéis que me tocó en las recompensas hace una semana en oro 1 Tuve esa suerte pero hay mucha gente que entiendo Que no se puede pillar ni al único O sea ni a la carta normal de Messi Y yo os he querido traer algunas alternativas que son muy parecidas a Messi Y calidad-precio incluso puede ser incluso mejor para vuestro equipo O sea que empezamos con el vídeo y vamos allá La primera alternativa sería Drys Mertens de 90 Aunque hay muchas cartas de Mertens como por ejemplo La de extremo izquierdo Metamorph por 190.000 monedas Pero yo me he querido basar en la posición de Messi más o menos la misma Y obviamente este Mertens de 90 me parece una de las mejores cartas A nivel de media punta brutal O sea como veis 91 de ritmo 90 de tiro 93 de dribbling 86 de pase Para mí es de los jugadores que más me gusta de estas alternativas Ya veréis Y por 360.000 monedas incluso me parece muy barato Y Messi en el mercado está por unos 2.800.000 monedas Y para mí es muy muy buena opción la de Mertens Que tiene 93 de finalización 96 de aceleración 97 de agilidad Para mí Mertens ya os digo Por 365.000 monedas Es una opción muy buena En vez de Messi Porque os lo juro que Os puede rendir incluso mejor que la carta normal El siguiente jugador sería Insigne Jor del Nápoles Y en este caso sería la carta Scream Que sí que es verdad que no hay muchas cartas En el mercado Pero yo lo he podido probar en Food Draft Y os lo juro que me ha sorprendido muchísimo esta carta Con ese 91 de ritmo 93 de dribbling 87 de pase Y tiro Me ha sorprendido muchísimo Porque el tema de la agilidad Y la forma de moverse Y lo rápido que es Me ha recordado muchísimo a Messi Y lo único que nos igual es La pierna Que es diestro en vez de zurdo Pero También tiene 4 skills 4 piernas malas como Messi Yo os digo que Insigne Incluso Me encantaría tenerlo en mi equipo Y mira que tengo a Messi O sea, imaginaos Lo que me ha sorprendido este jugador Y por 420.000 monedas Para mí Es una de las mejores alternativas Lucas Moura Jugador del Tottenham Hotspur 83 de media Media punta Y esta es una opción Que si no tenéis muchas monedas Es una opción muy muy buena Os lo juro que yo tengo Al metamorfo de revulsivo Y me salva muchos partidos En el caso de que tengáis muchas monedas Y no os guste Messi O no os quede vuestro equipo Os recomiendo mucho el metamorfo Que es por 300.000 monedas Para mí Es el mejor revulsivo del juego Es como un pelea barato Os lo juro La forma que tiene de correr De regatear Incluso la definición que tiene Que no está nada mal Me parece brutal Con 89 de finalización Es muy muy bueno Y qué decir de este Lucas La carta normal Ya era muy buena Al principio del juego Yo la utilizaba Y era de mis cartas favoritas Porque tiene muchísima velocidad Regatea muy bien Y finaliza Para tener 79 Nada mal Tiene 82 de finalización El tema de la fuerza Obviamente son jugadores flojos Porque Messi no es aquí Un jugador muy muy fuerte Y os he querido poner jugadores Que sean parecidos a él Así que es verdad Que la carta de Messi De 97 Tiene 74 de fuerza Pero porque tiene 97 de media Básicamente Y ya os digo Si tenéis más monedas Os recomiendo muchísimo A Lucas Y es de las cartas Más parecidas a Messi Otra carta muy parecida A Messi Que he visto Que es nueva Más o menos Hace un par de semanas De los footverday Es lozano Del 87 Y por 80.000 monedas Vale Y es muy parecido A Messi El tema del ritmo Incluso es más rápido Que Messi Y regateando La agilidad Si no me equivoco Tiene un poquito más Lozano Pero por 80.000 monedas Es una opción muy buena No tanto como Insigne y Mertens Pero obviamente Valen bastante más Insigne y Mertens En este caso Pero por 80.000 monedas Caída precio De momento Me parece la mejor opción Porque por 80.000 monedas En vez de gastarte 400.000 O 300.000 en Lucas Me parece Muy buena opción La siguiente opción Sería Politano Jugador del Nápoles 89 de media Tiene 93 de ritmo 90 de regate 87 de tiro Y de pase Y este jugador Lo he tenido yo Muchos partidos En mi equipo Lo que pasa Que lo llegué a entregar En un SBC Porque no me cabía En el equipo Al final Porque me tocó Ver varios jugadores Y tal Pero os recomiendo Muchísimo Para mí Es el jugador Que igual Físicamente Se parece más a Messi Incluso hay muchos Vídeos que dicen El Messi barato No sé qué Y para mí Vale mucho la pena Este Politano Igual no tiene tanta definición Como Messi Obviamente porque es muy difícil Tener la definición de Messi La velocidad de Messi El regate de Messi Es muy muy difícil Prácticamente imposible Y Politano Esta es la carta Mejorada De objetivos Pero es una opción También el 87 Está muy bien Pero si podéis llegar A tener la 89 Os recomiendo Aún más Para mí mejora muchísimo La carta de 87 La de 87 La probé Me convencía Pero nada que ver Con la de 89 Mucho mejor Que la de 89 Y igual Es la mejor opción Calidad-precio Porque básicamente Te cuesta gratis Igual estás Un día dos Haciendo al jugador Pero si te cuesta gratis Este jugador Me parece La mejor opción De las Que hemos dicho Hasta ahora El último jugador De la lista Sería Rashica Que como vemos Vale 130.000 monedas Bueno 140.000 Más o menos En play Y Esta es una opción Que me ha sorprendido Bastante Porque es de Los jugadores más nuevos Que hay Del FIFA Y como veis 94 de ritmo 92 de regate 85 de tiro 83 de pase A nivel Está muy bien Para ser un extremo Así que no ha conocido Mucha gente Pero la han chetado Bastante Con esta carta Metamorfo Más ágiles Que hemos visto En la lista Y es muy recomendable Este Rashica Que por 130.000 monedas Si tenéis una Bundesliga Podéis ponerlo Es de jugar Más parecidos A Messi Porque también es zurdito Tiene 4 skills 4 de pierna mala O sea que Este Rashica También tiene muy buena pinta Y el tema de la definición El tiro potente Sobre todo Va muy bien Este jugador Ya os digo Que regatea Muy muy bien Es muy parecido El regate El tipo de regate Es muy parecido Al que tiene Messi Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un muy buen like Suscribiros si no estáis Y si veo muchos likes Y muchos comentarios Haremos un nuevo episodio Con un nuevo jugador Por ejemplo Con Cristiano Ronaldo Con el jugador Que me diga así En los comentarios Y hasta la próxima chavales Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!